Aportar bases científicas a la producción agraria en los cinco territorios del ejército central constituye el propósito del primer taller agroalimentario convocado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el centro del país. Nos pone a nosotros una mejor situación para llevar a cabo la producción de alimentos incorporando la ciencia en la producción de los mismos, empleando microorganismos eficientes, el caldo sulfocástico, por ejemplo, porque los usamos y nos ha dado bastante efectividad en la producción de los mismos. Lo que hemos estado haciendo no solamente para las tropas, ya nos vamos del marco y hemos llegado también a la población. En el caso específico de Cienfogo atendemos un círculo infantil en Caunao, una población de 200 niños y 50 trabajadores. Hemos llegado también a la casa de niños sin amparo familiar, atendemos la casita infantil nuestra, pero también en el territorio del ejército central ocurre con similar, se hace de manera similar. Conferencias sobre el manejo integrado de la fertilidad del suelo, alternativas ecológicas para la producción de hortalizas, casas de cultivo y manejo de producciones diversas centraron los debates y conferencias que llegaron hasta el campo en la finca Punta Las Cuevas. Para ellos es algo nuevo, pero tienen un interés enorme. Un grupo de científicos están dictando conferencias maravillosas y ellos solo piden que se aterricen los conceptos de la agricultura a un idioma que ellos lo puedan entender. Por usted ve el interés, todo el mundo tomando notas, dictándose una conferencia, eminentes doctores del Inca, de Indio Atuey, del Inibí, de la Universidad de Cienfogo, y el interés de ellos aprender nuevos conceptos, fundamentalmente de agroecología, porque todos los científicos que están interviniendo en este taller de apoyo al ejército son agroecólogos todos. O sea que nosotros queremos enseñar al ejército a producir alimentos sin químicos, sin de espaldas a barcos, de espaldas a cosas que tengan que ser importadas. Es así que el encuentro permite el intercambio de experiencias con el objetivo de incrementar los rendimientos en cultivos consolidados, así como sumar la presencia de otros cultivos varios. Alien Armas Enríquez, Notisur.